Poco tránsito de pasajeros con pantallas anunciando la anulación de diversos vuelos. Este era el aspecto del aeropuerto de Frankfurt después de que la compañía aérea Lufthansa iniciara este miércoles una huelga con 876 vuelos cancelados de los 3.000 previstos que se prolongará a lo largo de este jueves para pedir mejoras salariales. En total alrededor de 100.000 pasajeros de la compañía germana se verán afectados. Los pilotos necesitan tener alguna mejora, eso lo entiendo. Pero al final quienes acaban sufriendo las consecuencias de las huelgas son los pasajeros. Creo que hay demasiadas huelgas en Lufthansa recientemente, es bastante molesto. El número concreto de vuelos anulados para este jueves no ha sido comunicado. El sindicato de pilotos cockpit reclama unos aumentos salariales que no se han producido desde 2012. Este martes otra huelga en la filial Eurowings provocó la cancelación de más de 60 vuelos.